Noticias El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes, si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras ellos pueden ayudaros, también pueden ayudaros con cámara de cristal maestro y otras series de servicios como pruebas de Osiris y podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta pues jugar con profesionales directamente y así también mejorar vosotros mismos, así que si os interesa este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año es el que más os puedo recomendar y tenéis links de descuento abajo en la descripción Comenzando las noticias, una de las más importantes de esta semana si no la que más probablemente es la gran hazaña de Vought for Shifu, le estáis viendo de fondo el gameplay, el que como veis jugando solo ha logrado derrotar a Aethion, es el primero en todo el mundo que ha logrado hacer esto y os dejaré el link al gameplay completo abajo en la descripción, es una hazaña realmente increíble Vale, y no es que haga trucos, vale, o sea veréis que de hecho le lleva como 4 rondas terminar con él, hace lo que puede lógicamente para poder completar un encuentro de 6 personas jugando solo, además uno de los más complicados si no el que más Y como os digo es realmente increíble, o sea esto es para comentaros el hecho de que se ha conseguido, se puede hacer, vale, sé que muchos de vosotros os molan estos desafíos así que podéis intentar, podéis hacerlo, vale, suerte con ello Y si de cualquier modo os interesa simplemente pues checar el gameplay tendréis el link abajo en la descripción, pero sí, o sea, realmente increíble Aquí estáis viendo los momentos finales, como veis esta era la estrategia que tomaba cada vez que le causaba daño a Aethion, vale, cogía la reliquia para cargar habilidades, le lanzaba granada, le lanzaba lanzagranadas Más granada porque como veis se le carga súper rápido y bueno, ahí está, listo, o sea, increíble Como os he dicho, tendréis el link abajo en la descripción si lo queréis ver al completo, vale, porque son 10 minutitos Luego por otra parte, la próxima temporada 15, el 24 de agosto, llegan armas de Stasis Bungie ya nos confirmó de hecho que esta próxima temporada 15 habrán armas de Stasis y la pregunta es, ¿de dónde vendrán? ¿Vale? ¿Quién nos las dará? Ahora, esto es solo un tema de lore, vale, que cubrir muy rápidamente, pero lo más probable es que si alguien en la torre se dedica a trabajar con este nuevo elemento, la Stasis Lo más probable es que sea, perdón, Omolon, ¿vale? Es decir, las armas Omolon, por si no lo sabéis, utilizan un líquido, ¿vale? Como munición, ¿vale? Que se puede usar de forma cinética, es decir, disparar directamente con eso O se puede mezclar con los otros elementos, ¿vale? Se puede infundir con arco solar o vacío para poder disparar con los distintos elementos Entonces es posible que esa fundición Omolon sea capaz de infundir la Stasis con ese líquido para poder crear esas nuevas armas Eso es un tema de lore que quería tocar ahí rápidamente para aquellos fans del lore, ¿vale? Luego, por otra parte, más lore, ¿vale? Aquí de fondo en pantalla estáis viendo algunos emblemas de Destiny 1 de la secta Guerra Futura Y hay uno en particular que la verdad es bastante interesante teniendo en cuenta lo que ha estado ocurriendo en la torre Y es este de aquí, el sello de la noche eterna O sea, esto quizás es una referencia, podría llegar a ser casualidad también, aunque en mi opinión parece más una referencia, ¿no? Un guiño Y esto, o sea, quizás significa que en aquel entonces lograron predecir algo similar a la noche eterna Porque teniendo en cuenta que utilizan la máquina de predicciones desde hace la vida, la ex militar O simplemente es un guiño interesante, pero sí, o sea, estos de Destiny 1 me pareció un guiño interesante que compartir con vosotros Ahora, aquí de fondo en pantalla estáis viendo varios enemigos, en particular poseídos, nombrados tras Shibu Arath Como veis, ahí tenemos Tulkor, Ferocidad de Shibu Arath Y este en particular es el que nos interesa, que es Clorok, Voluntad de Shibu Arath Ahora, todos estos enemigos están nombrados después de Shibu Arath Y es muy interesante que sea capaz de tomar control de este tipo de enemigo también y de los poseídos O sea, dudo que lo que viene a ser la furia sea capaz de tomar control de ellos Y de hecho, no vemos furia precisamente alrededor de estos enemigos Así que, más bien parece que una de dos Hay, en mi opinión, dos posibilidades Y es, o que Shibu Arath sea capaz de controlarlos de algún modo ¿Vale? No a los poseídos en particular, sino a estos Quizás a través de la furia, ¿vale? Quizás Sabathun le proporciona ayuda, ¿vale? Y de cualquier modo están nombrados después de Shibu Arath Bueno, se pueden teorizar algunas cosillas de eso Y otra posibilidad, que es interesante también Es que quizás Sabathun poseyera a este enemigo después de Shibu Arath Es decir, si este enemigo era Clorok, Voluntad de Shibu Arath Pues fue poseído por Sabathun Esa es otra posibilidad En fin, es un dato interesante que quería compartir Más que nada para recordaros el hecho de que Shibu Arath se supone que existe Por ahí ahora Podría ser toda una trampa de Sabathun, ¿vale? Incluso puede que Shibu Arath nunca haya existido Y que Sabathun se lo haya inventado todo, ¿vale? Y pues eso Una de las últimas cosas que supimos de Shibu Arath En plan grandes eventos Fue que Sabathun, de hecho, les regaló Bueno, le regaló a Shibu Arath Pues la entrada al mundo de los Cabal Al mundo natal de los Cabal Y Shibu Arath, de hecho, terminó por completo Con el mundo natal de los Cabal De ahí que Keitel En parte necesite nuestra ayuda De cualquier modo Quería mencionaros rápidamente Pues eso por la relación con Shibu Arath Ya me diréis que pensáis abajo en los comentarios Y ahora Aquí tenéis el post de Pisan, ¿vale? Sobre el puzzle de Europa ¿Vale? Que ha tenido que volver a publicar Os lo compartieron en uno de los recientes noticiarios ¿Vale? Estuvieron investigando Esto, de hecho, son nuevas cosas Que han estado investigando Como veis, son la relación de las fechas estas Con posible alfabeto ¿Vale? Si lo comparamos con un teclado normal Y bueno, están investigando muchísimas O sea, el caso es que le quitaron el post Por algún motivo ¿Vale? Y tuvo que volver a publicarlo Tendréis abajo en la descripción Ahora, esto sigue Llamando mucho la atención de la gente ¿Vale? Ya os comparte múltiples imágenes De cosas que están investigando Y una de las conclusiones A las que ha llegado Y que personalmente Comparto, ¿vale? Podría ser muy bien lo que ha ocurrido Es que definitivamente Hubiera ahí un puzzle Algo que hacer ¿Vale? Con lo que os expliqué De los exos De los enchufes ¿Vale? Las similitudes Los teclados Hay muchas cosas ahí Que definitivamente Parecen estar ahí Puestas a propósito ¿Vale? Para un puzzle Entonces Una de sus últimas actualizaciones Dijo que Honestamente ¿Vale? Está preparado para aceptar Que el puzzle Probablemente fuese Recortado ¿Vale? Que trabajaran en él ¿Vale? Pero que al final Decidirán pues No aplicarlo al juego O sea, realmente Lo veo como una gran posibilidad Porque es que hay muchas cosas Que destacaron Este y otro post Que la verdad Dejan bastante claro Que había algo ahí Así que bueno Os continuaré informando Si es que se descubre algo Por ahora Eso es lo que se sabe Ahora En cuanto a la imagen Del TWAP Del sobrevive La verdad Survive the truth Nos han estado O sea, bueno La comunidad está investigando Esta imagen a full ¿Vale? Para empezar Dicen que Lo que se puede ver De fondo en pantalla Es un mapa Y de hecho Ya os mencioné Que se podían ver Cráteres Se podían ver Estas Estas líneas ¿Vale? Que simbolizan pues Lo más parecido A los mapas Que hemos visto ¿Vale? Cuando abráis la interfaz Y demás Es que muy fácilmente Podría ser Que haya una destinación Ahí ¿Vale? Que nos la estén dejando caer No ha llegado a conclusiones La gente Sobre cuál podría ser O sea Podría ser Un antiguo Chicago Y tal Pero me refiero a que No coincide con nada Que hayamos visto hasta ahora ¿Vale? Podría ser cualquier cosa De cualquier modo También destacaron Que se ven como Gotitas alrededor ¿Vale? Que quizás Podría ser como Una especie de guiño A la nueva subclase De vapor ¿Vale? Esa es una idea En esta imagen Por cierto La iluminan más Para que podáis ver Los cráteres ¿Vale? Creo que queda bastante claro Que hay cráteres Y demás ahí Y bueno Son algunos detalles En plan los cráteres La idea de que quizás Hay un mapa ¿Vale? Entonces quizás Rebre un mapa El 24 de agosto Quizás el tema De la subclase Que os mencioné Personalmente parece Que está O sea Creo que está más Enfocado a la oscuridad Y en general Al futuro de Destiny ¿Vale? Probablemente hablen de Temporada 15 La reina bruja Y más allá ¿Vale? Es igual que lo que hicieron El año pasado Al menos similar ¿Vale? Porque el año pasado Justo cuando lanzaron Los visitantes También lanzaron La presentación ¿Vale? Que incluía Todo eso ¿Vale? Incluía lo que iban a hacer Hasta Beyond Light En este caso Anunciaron de hecho Beyond Light La reina bruja Eclipse Montones de cosas ¿Vale? También hablaron De la temporada Los visitantes Y no sé si ese mismo día También lanzaron La profecía Gratis Para todos No sé si fue ese mismo día De cualquier modo O sea Esta presentación Del 24 de agosto Va a ser La más importante En mucho tiempo Ahora Quería comentaros rápidamente Esto ¿Vale? Cambiando de tema Y es que En el laberinto De las górgonas En el cofre Hay bastantes posibilidades De que te toque exótico ¿Vale? Al menos en este Te puede tocar exótico Hay muchos otros En los que O no te ha tocado directamente O Es muy difícil Que te toque ¿Vale? Pero vi un post ¿Vale? Que destacaba Que este en particular Tiene bastantes probabilidades De dar exótico Así que Hay muchos cofres Que probablemente saltéis Este probablemente Sea uno de los que más Porque requiere ese pequeño puzzle Pero como veis Merece un poco la pena ¿Vale? Si os interesa farmear exótico O sea Suerte con ello ¿Vale? Probablemente no os toque la primera Pero suerte para que sí Luego por otra parte Recientemente Jack MGH Ha destacado Una de las últimas frases De DMG en el Esta semana en Bungie De esta semana ¿Vale? Y dijo We'll get there soon Soon enough Creo sleep or not Y bueno Resumiendo ¿Creen que eso de Creosleep ¿Vale? Puede ser una referencia A Halo Puede ser Esto lo mencionamos Debido también a que En otros Esta semana en Bungie Lanzaron como Cuatro referencias Claras A Halo ¿Vale? Es decir Sin ningún otro comentario Simplemente eran cuatro Referencias a Halo Esto en mi opinión Muy probablemente Sea una referencia Ahora Si os vais a la versión En español No es exactamente eso ¿Vale? En la parte en la que decía Lo de Creosleep Es esto ¿Vale? Y en lugar de Creosleep Dice lo de Máquina del tiempo Es interesante que lo mencione Dos veces Dice A veces Me gustaría meterme En una máquina del tiempo Y aparecer en uno de esos días En los que Bungie Presenta cosas importantes No veo la hora De que llegue agosto Y bueno O sea 100% Lo de 24 de agosto Va a estar increíble No hace falta que nos hypeen más Pero Está interesante la mención Esta Ahora Me pareció muy interesante Mencionarlo No solo porque Como veis Ha cogido un montón De tracción Se ha hecho bastante viral Sino porque Como os digo Ya habían hecho Montones de otras referencias Y está esa filtración Que llevamos ya tiempo Mencionando ¿Vale? Y que Hablando de la que Se ha verificado toda En particular Porque luego se filtró Muchas más cosas Que aún Personalmente ¿Sabes? No Al menos personalmente No le doy la misma veracidad Que la otra filtración ¿Vale? Que ya lleva Meses Rondando internet Y de la cual Se han verificado Muchísimas cosas Bastante complejas De cualquier modo Sí Ya veremos Os continuaré informando No quiero alargarme con esto Por ahora Creo que vamos a terminar El noticiario ¿Vale? Ha habido pila de noticias Y pronto habrán más Así que preparados para ellas Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós